¿Queréis ver cómo se hace una foto en un tablero en MDF? Pues quedaros y os enseño cómo se hace. Buenos días chavales. Mirad, hoy vamos a hacer una foto en un tablero. Mecanizarlo por control numérico en unas líneas para que hagan efecto de foto. Vamos a usar el programa Half Tunnel, el V1.7, que es el que usamos nosotros. Este es el programa. Vamos a hacer primero que hagamos la imagen. Tenemos aquí, usaremos esta. Esta es la imagen. Le damos aquí abajo, nos pone Visualize PDF, Visualización. Y esta es el efecto de cómo va a quedar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos puesto aquí la media del tablero, 1200. Hemos activado esta tecla, la de Look Aspect Ratio, porque si no el aforo se deforma. Entonces, haciendo el ancho, ya la altura la de lazo automáticamente. En este hemos dicho que haga un borde de un centímetro, está a vuestras milímetros. ¿Veis? Alrededor del dibujo ha hecho un marco de un centímetro sin trabajar. La fresa que usamos nosotros es una de tres milímetros, una V en forma de V de tres milímetros. Y el espacio entre línea y línea ponemos como mínimo esta media, 4 más 5. Si ponemos menos la zona oscura, se acaban juntando las líneas. Se halla por la experiencia, de 4 más 5 no podemos pasar. Profundidad máxima, 2,3. La fresa, luego veréis como es la fresa, es pequeñita y no se puede profundizar mucho. El mínimo es 0. El ángulo de las líneas lo colocamos siempre a 45 a 2. Si variamos esto, la foto, ¿veis? La línea va cambiando. Es vertical, horizontal, 45 a 2, como se desee. Hasta horizontal, particularmente no me gusta. Y si nos vamos ahora a otra parte. Hacemos 90, sería en vertical. Que particularmente no me gusta. Me gusta más la A45 a 2. Ah, sí, la cual. Bueno, esto lo dejamos siempre a 0, 0, porque la máquina... Como ya la veréis. Se puede hacer, en vez de líneas, se puede hacer por puntos, por cuadrado, o por círculos. Nosotros siempre hacemos por líneas. Aquí se puede hacer milímetros o por pulgadas, no trabajamos milímetros. Aquí colocamos la fresa. La fresa es una V de 60 grados. Esto es el avance, que está a tope. La reducción del motor está a 22.000, aunque luego nosotros con el programa del control numérico podemos bajar y subir velocidades. Nunca lo hemos tocado aquí. Ya va bien como sale. El Z está a 8 más 3. La altura, pero tampoco lo hemos tocado nunca. Lo dejamos siempre ahí. En donde X, F, por qué hago. Y aquí se puede ajustar un poquito, por si no acaba de cuadrar. Puedes darle más brillo. Claro, si veis ya la zona que hace el blanco no hace líneas, queda muy feo. Yo lo tengo puesto a 0-0 después de muchas pruebas. De aquí no tocamos nada. Y lo que hemos dicho antes, el punto cero de la broca y el punto máximo de profundizar, ya hemos visto que este es el idoneo. En la zona donde está casi claro rosa y hace una marquita. Como veis aquí la barbilla está ahí. Y en la zona negra oscura, como por aquí las camisetas, profundiza al máximo, pero las líneas no invaden una a otra. Bueno, sería aquí ahora general el código G. Lo general lo grabas a un pen y lo vamos al control numérico y lo cargamos. Y ahora hacemos segunda parte en el horador. Pues mirad, nosotros usamos siempre esta fresa, es de 3 milímetros, un solo labio, es de 60 grados y es de 3 metros. Y por eso profundizo 2,4 porque es lo máximo y la 3 está. Antes usábamos esta, la típica de V60 igual, es mucho más grande, vea el tamaño que es como video. Pero no sabemos por qué, estas se recalentan mucho más y dejan acabar haciendo astillas en el propio trallo que estás fabricando. Y estas en cambio duran una eternidad. Haces el trabajo, terminas el trabajo entero y aún puedes hacer otro si quieres. Pero bueno, no nos arriesgamos y siempre usamos una nueva. Por total, el precio que tiene esto es significante. Pues bueno, ya habéis visto el tipo de broca que es, como de fresa. Esta es la máquina. Es un CNC 244,22 metros. Y continuamos, enganchamos tablero y empezamos a fabricar. Un saludo. Un saludo. Tu pongas tr Noticia. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya tenemos el trabajo finalizado. Como veis, aquí ha quedado un pequeño error que se nota a la regua, pero con un poquito de pintura blanca nos aprecia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.